Estados Unidos tiene en la mira al gobierno de Nicaragua y amenaza con la aprobación de dos propuestas de ley que consisten en suspenderle préstamos millonarios al gobierno nicaragüense y sanciones a funcionarios por violaciones de derechos humanos y ruptura democrática. Esto no es un embargo, esto no es penalidades en contra del pueblo. Sí, el pueblo no tiene comida, sí, el pueblo carece de medicina, pero es por el embargo, no tenemos ningún embargo contra Nicaragua. Esto es simplemente para penalizar las personas que están violando los derechos humanos de Nicaragua y decirle a Ortega que usted no va a recibir ni un centavo de los fondos internacionales para seguir su represalia en contra del pueblo. Al suspenderles fondos Estados Unidos a Nicaragua y a través de organismos multilaterales financieros el impacto sería evidente en la contracción económica de la inversión pública, aseguran expertos economistas. Se suspenderían los proyectos de inversión en infraestructura económica tales como caminos rurales, carreteras, generación de energía eléctrica, suministro de agua potable, en infraestructura social, la construcción y equipamiento de hospitales, centros de salud, puestos de salud, escuelas y por supuesto el fortalecimiento institucional. El sector privado no está exento del impacto de la aprobación de la NICAAC, donde se proyecta que con esta propuesta de ley, si llegara a aprobarse, pondría en riesgo más de 200 mil puestos de trabajos. Está en juego realmente la economía sobre todo, verdad, o sea, la economía que está golpeada y que puede ser golpeada aún más, verdad. Se han estado trabajando simulaciones, se están haciendo números y de las proyecciones que ya no eran buenas para el próximo año, aparentemente esto las hunde un poco más todavía. Entonces hay que ver cómo se busca una salida a esta situación lo más rápido posible. A un poco más de 200, 220 mil puestos de trabajo destruidos, de tal manera que tomando en cuenta el ejército de desempleados que tenemos acumulado al presente, el próximo año alrededor de un millón 250 mil personas no generarían ingresos. Eso es lo preocupante. Más allá del tema económico, en el panorama político y social, no favorece en nada al país, puesto que Nicaragua, con la posible aprobación de la ley, lo ubica como un país aislado y desacreditado a nivel internacional. Al gobierno como tal le atan las manos, lo dejan totalmente, digamos, sin capacidad de ejercer, sin capacidad de actuar. Entonces esto se convierte en una cosa tan rara, que no es ni siquiera estado de excepción, es peor que un estado de excepción, porque el mismo estado sería prisionero de sus propias medidas, ¿verdad? Porque le afectarían enormemente a él y su capacidad de gestionar políticos disminuye totalmente. Nicaragua, con la aplicación de ambas propuestas de ley estadounidense, estaría dejando de percibir más de 600 millones de dólares, tanto en préstamos como en donaciones, refieren expertos, ya que la iniciativa busca cerrar con otros países amigos de Estados Unidos la posibilidad de financiamientos a Nicaragua. Un monto superior a los 600 millones de dólares, entre 600 millones y 700 millones de dólares, incluyendo préstamos y donaciones al sector público. Porque la única posibilidad de que ingresen recursos es para atender emergencias económicas, necesidades humanas básicas que tenga la población y la promoción de los derechos humanos o de la democracia en general. El proyecto de ley se encuentra a dos pasos para que pueda convertirse en una legislación que prohíba todo préstamo económico procedente del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, además sancionar y acusar a funcionarios del gobierno por violación de derechos humanos. Gerard Chávez Nicaragua, VozTV